diciendo es desmentir a esos que dicen que entraron elementos estadounidenses a méxico los secuestraron y se lo llevaron no ocurrió así de acuerdo a lo que tú sabes no para nada para nada vicente porque si ha habido si ha habido casos por ejemplo con este machán tú te acuerdas que cuando fue secuestrado y asesinado kiki camarena en febrero de 1985 hubo problemas porque si había elementos informantes de la dea que secuestraron a humberto machán no te digo que no ha sucedido algo así pero no después de eso y después de las restricciones que se imputaron a por ejemplo a las agencias que operan en de los eeuu que operan en méxico después del arresto del ex secretario de la defensa de salvador cien fuegos no para nada eso eso fue joaquín guzmán lópez pero no entraron agentes de los eeuu a secuestrar a mayo zambada para nada